Y llega el momento de ponernos en forma amigos con Yosmani Cabeza y tenemos una nueva serie de ejercicios que iniciamos hoy lunes, así que vamos a ver, así que adelante Yosmani, vamos a ver que ejercicio podemos hacer hoy. Buenos días mi gente, vamos a enseñarle hoy un ejercicio para la espalda, este ejercicio consiste solamente en trabajar la espalda, dependiendo del agarre que usted use, o el agarre de este tipo de agarre, que es la posición natural, o el agarre con las manos invertidas, se trabaja la espalda en distintos ángulos, este agarre trabaja un poco más la espalda alta y la parte de atrás del hombro, este agarre trabaja más que todo el dorsal, ok. Hay que entender señores que el ejercicio hay que hacerlo en una forma constante y estable, estamos buscando hacer por lo menos de 8 a 10 repeticiones, de 4 a 5 C para trabajar la espalda, ok. La primera forma que vamos a demostrar del ejercicio es bajándose, presionando la espalda, utilizando este tipo de agarre, vamos a ver para abajo, por frente, vamos aquí a la espalda y vamos a subir lentamente. Subimos lentamente y bajamos lentamente buscando unas repeticiones, de 8 a 10 repeticiones. Bien importante que señores respirar mientras que están haciendo el ejercicio. Gracias amigos de Buenos Días Latino, yo soy Yosmany Cabeza, gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa y más saludable. Para más información o cualquier duda nos puede llamar al 813-270-5692. El tip de hoy es que se acuerden muchachos de comer los carbohidratos temprano en la mañana, es mejor comer los carbohidratos hasta las 2 o 3 de la tarde. De esa forma su cuerpo tiene tiempo de poder digerirlos y gastarlos. Los carbohidratos tarde en la noche cuando son consumidos después de las 6 de la tarde se tienden a acumular y pasan a ser grasa acumulada en el cuerpo. A ver Clara, recoge la cosita. Pero tienes que tener la espalda, tienes que tener la espalda encarmada. Espérate, espérate. Tienes que arquear la espalda, si te agachas así te vas a dañar la espalda, eso pesa demasiado para ti, eso pesa mucho, eso pesa mucho para ti. Ya. Bueno amigos, nada, es cuestión de forma y de determinación y sobre todo, y sobre todo señores, sobre todo comer los carbohidratos por la mañana. Pero por la mañana, y no lo que aquí les venden a ustedes muchachos, esos panes con azúcar, no. Cuando ya hablan de carbohidratos es avena, es arroz integral, es pan integral. Pero un poquito de pan con mantequilla y eso también, como que están preparando por allá atrás hasta ahora. Se están echando a perder la dieta. Porque yo sé que allá atrás están preparándolo, así que bueno señores. Bueno y hablando de tips saludables, les tenemos uno extra para que pase unas tardes comiendo rico y al mismo tiempo cuidando su salud. Mire usted. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer 4 diferentes snacks con tostadas. Comenzaremos con la tostada de frutas y queso crema. Para iniciar, untamos el queso crema, el pan tostado, añadimos la fruta, preferiblemente frutos rojos como frambuesas, fresas, que son una gran fuente de antioxidantes. Y terminamos con unas hojitas de albahaca, que son las mejores plantas para los resfriados y sus efectos. En nuestra siguiente tostada añadiremos una capa de mantequilla de maní alta en fibra. Colocaremos encima apios que ayudan a reducir las toxinas de nuestro cuerpo y terminamos con pasas de uvas. Continuamos con una deliciosa tostada de plátano y crema de maní. Esparcimos la crema de maní sobre el plátano rico en potasio y además colocamos unas semillas de chía, que son una excelente fuente de calcio y minerales. Por último, una tostada con un toque latino. Necesitaremos aguacate, pico de gallo, huevo y cilantro. Picamos nuestro aguacate, añadimos el pico de gallo, el huevo frito y finalmente un toque de cilantro picado. Con todo esto, ponemos punto y final de estos snacks. Disfrútenlo y hasta la próxima. Oye, qué sabrosa idea es esa. No lo había probado nunca. No hay que sacrificarse tanto. Muchas veces la gente dice que para tener una alimentación balanceada, hay veces que tenemos que sacrificarnos con esto. Ni nos sacrificamos, nos gusta y tenemos las proteínas y los carbohidratos que necesita su cuerpo. Y nos estaban diciendo que eso es un buen snack, o sea, un buen aperitivo para ir a hacer ejercicios. Gracias a Víctor por sus consejos. Antes de ir a hacer ejercicios, te comes uno de estos sándwiches y ya vas ya con la proteína que necesitas para... Y ya viste como Víctor ahora le está agarrando otra vez cuerpo. Vamos a ver, hay que ponerse para las cosas. Dentro de poco la vamos a tener aquí ya un dos, un dos. Bueno, señores, a continuación, como todos los lunes, está con nosotros Karina Silva y una nueva cápsula motivacional. Nada mejor para hoy lunes. Adelante, Karina. Muy buenos días, amigos de Buenos Días Latino. Estamos aquí con tu cápsula motivacional. El día de hoy, el tema, las prioridades. Lunes por la mañana. Te imaginas a tu esposo, a los chicos. Todos están listos, sincronizados, motivados para salir a trabajar, para salir a estudiar. Y tú, tú no puedes ni levantarte. ¿Por qué? ¿Por qué estudiaste el día de hoy? ¿Viendo alguna película? ¿Leyendo algún libro? ¿O tal vez revisando tu Facebook? Es así. No tienes prioridades. Hoy tenemos que empezar a pensar en nuestras prioridades. ¿Conoces cuáles son tus prioridades esenciales? ¿Esas que siempre eliges por delante de las otras? ¿Descuidas a las personas que son importantes en tu vida cuando llega el momento de tener una relación con alguien nuevo? ¿Sueles tomar decisiones erróneas y luego te arrepientes? Debes recordar que cada acción tiene una consecuencia. Y en algunos casos, los daños pueden ser irreparables. Si tu prioridad es tu familia, no des lugar a relaciones que la puedan perjudicar o tal vez destruir. Si tu prioridad son tus amigos, pasa más tiempo con ellos. Demuéstrales lo importante que para ti son ellos en tu vida. Sean cual sean tus prioridades, encontrarás momentos en tus caminos en los cuales tienes que tomar decisiones. Sé consciente de que una decisión es muy importante y que una decisión errónea puede causar un rumbo diferente a tu vida. Aprende a ser fiel con tus prioridades. Y recuerda, pide y te será dado. Busca y encontrarás. Llama a la puerta y se abrirá para ti. Esta fue tu cápsula motivacional con Karina Silva, presentada por la Academia de Coaching Hispano USA. Gracias. Bueno amigos, pues esta fue Karina Silva. Ya saben ustedes que todos los días tomamos decisiones y la vida, la vida es eso, tomar decisiones. Porque dependiendo de las decisiones, si son buenas o malas, después nuestro camino se va a torcer o a seguir por el camino correcto. Bueno, pues muchas gracias Karina Silva por motivarnos cada inicio de semana. Y usted no se vaya porque Buenos Días Latino tiene muchísimo más. Ahora les veo.